¿Se imagina usted una escuela-taller de artes y oficios en donde se forme a jóvenes o artesanos en oficios tradicionales relacionados con la preservación y restauración del patrimonio construido? Bueno, esto pronto será una realidad ya que la Fundación Patrimonio Nuestro se encuentra trabajando para implementar en los próximos meses un proyecto piloto de escuela-taller en Aysén, que incorpore la riqueza y particularidades culturales y sociales de la región con el objeto de contribuir a mejorar las competencias de liderazgo de la juventud. Es una escuela no formal la que queremos en una primera etapa desarrollar, de aprendizaje práctico, o sea, por ejemplo, te digo, una casa acá que nosotros queramos recuperar con el trabajo de los estudiantes, la idea es que las clases se hacen en la casa, recuperándola realmente, un muro, un techo, las tejas, los pisos que estén dañados y ese es el formato o la filosofía que tienen las escuelas-taller en América Latina. Son más de 40 escuelas y una red latinoamericana de la cual nosotros somos parte y queremos que esta región se incorpore a esa red, tanto a nivel nacional como internacional. Esta iniciativa, que cabe mencionar, es financiada a través de los fondos de innovación social de Corfo, tiene su línea base en la Escuela Taller de Arte y Oficios Fermín Viva Zeta del barrio Yungay, la cual lleva cinco años realizando labores de formación en oficios tradicionales. A partir de eso hemos tratado de que una experiencia comunitaria, o sea, con una raíz en la comunidad, pueda ser trasladada también a otras comunidades, con sus particularidades, con sus problemas, con sus aciertos y con sus defectos. Es así como hemos estado en la creación de escuelas en Antofagasta, ahora estamos trabajando con agrupaciones de Arica. Ahora bien, con este proyecto se busca proveer en forma permanente a la región de un espacio de formación no tradicional, disruptivo, de colaboración y recreación para el desarrollo de los talentos y las capacidades de los jóvenes ayseninos, en un ambiente creativo e innovador que los conecte y empodera trabajar con y para su región. Y nos parece relevante que en Aysen podamos construir este desafío. No se trata acá de traer un grupo de profesores de Santiago ni de gente que venga a entregar una línea o una formación desde otra región. Lo que se trata es generar acá un proceso comunitario que permita que los mismos oficios, los mismos saberes locales, sean los que se vayan expresando luego en un formato de aprendizaje para la gente que vive, que habita, que sueña, que está aquí en la región. Quienes deseen ser parte de esta iniciativa solo deben asistir a la primera jornada participativa que contempla el proyecto. Dicha actividad tendrá lugar el próximo 17, 18 y 30 de marzo en dependencia del Centro de Creación SECREA, ubicado en Calle Bilbao, número 2002.